Regresamos y la información de último momento en Pénjamo ocurre un ataque contra policías en una comunidad ahí en el municipio, está en la línea telefónica, esto ocurrió hace unos momentos. El presidente municipal, Juan José García, ¿cómo estás, alcalde? Buenas tardes. Sí, bien, alcalde, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues aquí platicábamos el lunes apenas de que las cosas iban tranquilizándose un poco, pero ¿qué pasó el día de hoy ahí en la comunidad de La Estrella, presidente? Presidente, escuchamos un poco mal la comunicación, ¿tú nos escuchas bien? Sí, un poco más. ¿Estarás en algún teléfono fijo para marcarte? Fíjate que, bueno… A ver, ya te escucho bien, ya te escucho bien. ¿Qué sucedió? En la comunidad de La Estrella hace unos días había habido unos hechos violentos por ahí y este día andaba una patrulla de Seguridad Pública Municipal patrullando. Al andarle a ese patrullaje, ven una camioneta con placas de Michoacán, se les hace sospechosa y estos de la patrulla, al ver que le marcan el alto, le disparan a la patrulla. Sin mediar palabra. Sin mediar palabra. ¿Iban varias personas en la camioneta o una sola? Cuatro. Cuatro personas. En la persecución, y ahí hay una carretera que va a la Zamapa de Cortés, sobre la carretera de la Zamapa de Cortés, la camioneta se les descompone a los que iban yendo, placas de Michoacán, se bajan de la camioneta y se van por el cerro. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una patrulla con impactos de bala de alto calibre, un elemento que sufrió lesiones mínimas por las esquirlas del vidrio y del paraíso. No hizo impacto la balenal, son solamente los vidrios. Los vidrios no americó hospitalización o nada, ya lo realizaron. No pasó nada a mayores. Afortunadamente el vehículo está asegurado. Siguen buscando, ahorita andan, pues, en seguridad pública del Estado, policía principal, ejército, andan buscando a las personas que se fueron ahí. Es una zona... Y ellos andan ahorita. Muy bien. El altercado, la persecución y los disparos, ¿a qué horas ocurren, presidente? Hace unos 30 minutos... Esto está pasando casi. Entonces, el operativo está en este momento vigente. Sí, está en el punto de la persecución, la búsqueda. ¿Alguna pregunta? Bueno, al día de... Habla Carmen Martínez, aquí de Zona Franca, de la revista de La Una. Oiga, estas personas, entonces, siguen huyendo, me dice, rumbo a Michoacán. Sí, efectivamente, trae placas de Michoacán en la camioneta, que se metieron en la Sierra de Pénsamo. Y, bueno, pues, lo están buscando. Ahorita, todavía, el último reporte que hizo el inspector Miguel Melina, que es nuestro director de seguridad pública, allá no son las fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que son solas de difícil acceso, y más ahorita, por la lluvia, los recursos de los árboles y todo, pues, nos dificulta. Bueno, pero resulta importante que la policía se haya marcado el alto, que lo que a muchos se pide, que la policía municipal haga su labor, pues, de vigilancia, de prevención, de proximidad, ¿no? Esa labor de vigilancia, porque es una comunidad donde hace unos días hubo un problema violento ahí, dos muertes violentas, y, efectivamente, le marcan el alto a la camioneta, la camioneta en lugar de parar se huye. ¿Habría posibilidades de que estas personas tuviesen que ver con los eventos violentos de hace algunos días? Tengo que ver, por el tipo de armamento que traen, porque aquí lo que me reporta, pues, son armas largas, calibre 2.23, así me lo reportó el inspector. Entonces, por el tipo de arma que traen, pues, sí deben de ser personas que se dedican a la delincuencia. Ay, alcalde, me gustaría también puntualizar, ¿en el vehículo se encontraron armas o los hombres se bajaron llevándose el armamento? Sí, únicamente encontraron los castillos percutivos, ¿sí? Se bajaron, compré armas, y llegaron al cerro o cada uno, cada quien por ciudadano se vuelven juntos, y es lo que andan haciendo ahorita los cándulos. Pues, presidente, te pediríamos, si tenemos noticias de que se produce algo, algún tipo de captura, pero también habría que tener cuidado en que no se diera otro enfrentamiento, si van tan fuertemente armados, para molestarte y tener más información, si esto ocurre a lo largo del programa. Sí, cómo no, claro, estaremos en contacto por ahí, pero ya lo hemos pensado, definitivamente es algo que existe en la ciudad, la presencia, y desafortunadamente, bueno, pues, se tienen que dar estos hechos. Sí, bueno, te escuchamos, sí. Bueno, nada más agradecerte de momento que nos habéis proporcionado esta información, estos hechos están prácticamente en progreso en este momento. Buenas tardes. Presidente Municipal de Péjamo, ya estaba complicando un poco la comunicación, Juan José García López, hace unos días, dos días, platicábamos aquí, él tiene mando único, la coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, a través de su director de seguridad pública, y bueno, que las cosas habían estado relativamente tranquilas en esa región del Estado. Carmen, gracias. Hasta luego, Hernando, buena tarde. Hasta luego.